Soy la vida tierna, que a la mañana es muy caliente, la madre de mañana en tu espíritu y en tu corazón es de la tierra. Soy los niños de hoy, los hijos de los tiernos, que hoy el fallo va a ser más caliente, y todos los años de la vida, todos juntos, vamos. Soy los niños de los tiernos, que hoy el fallo va a ser más caliente,